Este 30 de noviembre quedó inaugurada la 27ª edición del Festival de la Trova Carlos Puebla Concha, evento tradicional de la ciudad del Golfo del Guacanayabo en territorio granmense que destaca los valores de la cultura manzanillera. Dedicada en esta ocasión al aniversario 50 de la Fundación del Movimiento de la Nueva Trova, el encuentro se convierte en acontecimiento cultural en Cuba por espacio de tres jornadas que estarán dedicadas al estudio y disfrute de la trova como género musical. En la velada de inauguración presidida por las principales autoridades del partido y gobierno, el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino y la presidenta del Instituto Cubano de la Música Indira Fajardo Ramírez, así como trovadores reconocidos, entre los que destacan Eduardo Sosa, Marta Campos, Annie Garcés y otros invitados, se reconoció a la Casa de la Trova Jaime Benemelis como la primera institución en el país que recibe el sello 50 aniversario de la trova. La 27ª edición del Festival Carlos Puebla Concha propiciará descargas trovadorescas, encuentro entre cuartetos, conferencias, visitas a centros históricos de la localidad, el reconocimiento a centros culturales y a personalidades valiosas para la cultura con la moneda 50 aniversario y la declaratoria de la trova como patrimonio de la nación. Con este evento, Manzanillo destaca su tradición y aportes al surgimiento y desarrollo del movimiento de la nueva trova, una innegable tradición de la cultura cubana. En Granma, William Sánchez y Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.